Víctor, ¿están listos para hacer la tebolada menorita en el queso danzante de la noticia? ¡Nain, señor! ¡Ay! Señora, dedica canción a Andrés Manuel en pleno vuelo. Vaya, otra razón más para no viajar en volaris. Acusan que quieren correr y dormir a unos gatos de Palacio Nacional. ¡Eh! ¿Y si hacen eso entonces? ¿Quién va a hablar bien de la mañanera? Renuncia a una senadora del PRD. El PRD dice... ¿Había senadora todavía? Bueno. Alfonso Durazo dice que la violencia ya está como en los tiempos de la revolución. Jiménez Espíritu le dice... Yo me acuerdo cuando... Sí, no, era una violencia muy dura, muy pesada. Yo estaba ahí con mi rifle, tenía apenas 51 años. Y volteaba a ver a mi general Villa y me volteaba y me decía... Espíritu, dame un beso aquí en los bigotes. Espíritu, no sé cuál es la fuerza. Agárrame el rifle, te da la fuerza. No, señor, no, no, eso no pasó. Y colocan manta para conmemorar el día contra la heterofobia. Mauricio Clark ya preparó una danza interpretativa con velos para todas las chapas. Es que muy mal que nos juzguen. ¡Bailo! ¡Por todos los que nos gustan las mujeres! Yo soy un chico heterosexual. Sí, esto es el pulso de Mauricio Clark. Súper heterosexual. Amigos del Chayote, alimento que consumen exclusivamente criminales sexuales y periodistas corruptos. Esta semana, el Chayote fue la imprenta en el México de hace 10 mil años de la noticia. Y todo esto es porque alguien filtró una lista de chayoteros. Y quiero aclarar que hasta el momento no tenemos ni idea de quién se trata y su identidad es un absoluto misterio para todos. ¿Quién sabe? De veras, ¿quién podría haber hecho algo así? Me hace muy extraño. Tal vez nos quedaremos con la duda para siempre de quién hizo esto. Imposible, imposible saber. Bueno, les decía que mágicamente se dio a conocer una lista de los periodistas que recibieron dinero. La pasada administración, o sea, compañía Nieto, y las piezas de este rompecabezas llamado Mafia del Poder comenzaron a caer en su lugar. Un rompecabezas en el que todos los mercenarios de la información han quedado expuestos. Entre ellos, yo. Y bueno, ya sé que últimamente lo digo mucho, pero pues parece que esta vez ya es la buena y ya nos vamos. No tengo forma de defenderme después de que se evidenció todo. Creo que es momento de partir. Este, yo me voy a las Bahamas con la cola entre las patas y la vergüenza, la vergüenza atorada de la gargata, perdón México, por todo, por todo el daño que te hice con este, con este dinero mal habido y no tengo palabras. Güey, 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 tú me has hecho eso, no saliste en la lista, güey. ¿Cómo? ¿Cómo que no, güey? O sea, la lista es de los periodistas más vendidos del país. ¡Por supuesto que salí, Víctor! No, 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 no. El pinche tarado de idiota de un cambio, ese meco dijo, ¿él lo asegura? O sea, si es un meco todo estúpido, pero no saliste en la lista. Es un meco estúpido, idiota, y de verdad que no se... O sea, que yo no soy corrupto. Hasta yo estoy sorprendido, güey. Ah, la verdad. Ah, no, pues, a ver, cuéntame aquí. Pásame, ¿lista? Ah, la verdad que así no estamos, fíjate. Híjole, pues, fue esa alarma, ¿eh? Qué vergüenza con Canal 11, pero aquí seguimos. Seguimos dando la noticia. Bueno, les decía que el gobierno de Andrés Manuel López, digo, no, que alguien difundió un documento, que es que no se sabe, no se sabe, qué detalla, cuáles medios y cuáles periodistas recibieron dinero del gobierno federal anterior por concepto de publicidad. Ojo, esto es importante aclararlo porque los chairos nomás leyeron cantidades y nombres y no han entendido que se les pagó no por una opinión favorable, sino por difusión en sus respectivas plataformas. Ojo, nomás estoy diciendo que el dinero se entregó de manera legal por este servicio, aunque eso tampoco quita el hecho de que seguramente más de uno en esa lista se puso terzo, accesible, flojito, cooperativo, romántico, con tanto billete y dejó que se la metieran hasta el fondo de las posturas políticas. Hablando de lo cual, uno de los que aparece ahí es el afeminado... Afamado. Afamado, eso dije. Cayo, de... Cayos, de hacha, ¿quién le pagaron 47 millones 389 mil pesos? ¡Es neta! ¿Se puede cobrar eso con videos que nadie ve? Porque son tan, tan indignados todos. A ver, comuníqueme con Cayo de hacha para pedirle una explicación. Pásame el teléfono, hijo. Cayo, ¿me escuchas? ¿Cómo que te dieron 47 millones, cabrón? ¿Es cierto que te vendiste? Me acaba de estar... No sirve la conexión, creo. Gracias. Bueno, en la lista también aparece Joaquín López Obriga, que de hecho es el que tiene mayor monto, 251 millones 482 mil pesos. También aparece Don Fede, te doy 15 mil pesos por el pulso, a Reola, a quien le pagaron 153 millones 578 mil 253 pesos. Y me querías dar 15 mil barros por el pulso, pinche miserable, cabrón. Enrique, mi hijo, escribe la de Luis Miguel Krause, quien cobró 144 millones 80 mil 995 pesos, entre otros. Otros, como, hay que mencionarlo, Animal Político. Y aquí es donde comenzamos a ver rara ya la lista, o sea, meter a Cayo y a Animal Político en el mismo costal es como decir que Mauricio Clark y Jason Momoa son epítomes de la heterosexualidad. Y todos sabemos que no, porque Jason Momoa tiene el pedo largo como gay. Y por eso comenzaron las sospechas de que a lo mejor la lista la estaba usando el gobierno para desprestigiar un poquito a los medios que son críticos con él. A menos de que sea casualidad que haya pasado en la misma semana que AMLO salió con que en México hay un ampa del periodismo. Cosa que nos encabronó muchísimo aquí en la redacción, sobre todo porque nos hizo consultar en el diccionario la palabra ampa. Otros fueron más allá, como Ricardo Rocha, que se le paró enfrente al presidente y le reclamó la forma en la que estaba manejando este asunto desde la presidencia. En lo que se refiere a RRR Comunicaciones, en esa empresa si soy mayoritario, y el monto de 2 millones 147 mil pesos es por concepto de una campaña denominada, muy bonita campaña, se lo puedo asegurar, somos lo que comemos, que desde 2016, le traigo también todos los documentos, realizamos para la Secretaría de Agricultura y que implicó para mi empresa un fuerte costo de realización de más de 200 cápsulas semanales que finalmente nos fueron liquidadas en varias partidas en el último semestre del anterior gobierno. Si se fijan, en ningún momento Ricardo Rocha negó que ese dinero haya llegado a las empresas con las que colaboraba o una de las que era socio, pero está aclarando por qué llegó, que es justamente lo que muchos parecen no entender. No es lo mismo que un portal que no tiene vistas reciba decenas o centenas de millones porque no tiene sentido hacer publicidad donde no hay nadie. O sea, tipo chapucero que anda ahí mendigando lo que pinche sea y no más no se le arma. A que un medio como animal pinches político que se dedica al periodismo de investigación real y necesario y que sí tiene visitas reciba también una cantidad de qué chingados van a vivir. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes compraron un pinche periódico o una suscripción a un medio? Los reporteros también comen oigan y que fueran diseñadores gráficos. Y miren, sería ideal que los medios no recibieran dinero del gobierno tipo el pulso de la república. Pero el gobierno aprovecha eso para meter presión y pedir notas favorables. También. Hay periodistas que no tienen ética y venden notas por supuesto. Pero uno como audiencia tiene que saber diferenciar porque contrario a lo que la cuarta quiera hacernos creer, sí hay matices. No todo es blanco y negro y no todo se divide en buenos y malos. Y la única lista en la que estamos es en el cuarto lugar de Radio Nacional porque... ¡Ah, ya pues! ¡Alguien tiene que echar porras, mamilas! ¡No me limiten, pendejos, ya! ¡Favor! Cuarto lugar, putos. Aunque les cale. Regresamos. Síganlo buscando en las listas. Pégale. Aquí los aguanto. Este es el flash. Amigos, la ley. La que deja caer su largo brazo, la que se hace cumplir, la hermana del orden, la que es del monte, pero también de Herodes. La ley es como escuchar una plática sobre cuarzos curativos con la mejor amiga de tu novia que te caga y piensas que es una pendeja pero te la tienes que chutar porque sin ni modo te vas a meter un peto con tu vieja. Trágate sus pinches reikis o te carga la chingada. Pues esa semana la ley es este camino largo en el shut it down de la noticia. Y es que, muchachos, ¿qué les hemos dicho siempre en este programa? Que manden... Que depositan en dos días y si no van a pagar el... No, 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 que respeten la ley. Respeten la ley. No vayan a confundirlos con los pinches salvajes aborígenes o peor aún, con michoacanos que golpeaban policías porque no se pueden defender por decreto presidencial. No, señor. Aquí todo en orden y si el señor juez dice que son 36 horas por orinar en la Feria de Aguascalientes porque Ricky y mío, mandamos a Víctor a que las cumplan. No pasa nada. Ahora, la nueva ley que se tendrá que cumplir es algo que era necesario en estos tiempos modernos. Si tú me dirás, ¿qué ley entró ahora, chumagisterio jurídico? ¿Castigos más estrictos a los huachicoleros? No. ¿Leyes permisivas para abortar? ¿Qué es esto? ¿Europa? No, señor. Aquí los baños son públicos y los abortos clandestinos. ¿Acaso leyes más claras para los corruptos como dijo Ámbro que haría? Ah, cabrón, ¿eso también lo prometió? No, sí, pero tampoco no. No, amigos. Prioridades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer un fallo que dicta que ningún integrante de la familia, incluyendo tu pareja, pueda revisar información en tu correo electrónico, celular o cualquier tipo de comunicación que sea privada. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, ya estamos. Ya estamos. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya se acabó el reinado del terror! Y ahora tenemos a la pinche ley de nuestro lado. Nada que... ¿Cómo que uno de noticias te mandó unas nuts a las 3 de la mañana? Es uno de noticias, así es él. O que te pide el celular porque... Ay, te llegó un mensaje de fe y mientras estás en cine. O que es amiga. O que tu mamá te pregunte por qué cada quien entras a tu cuarto y estás viendo el wallpaper de la computadora. Estás... Estás en tu derecho, hermano, y nadie, nadie puede obligarte a mostrar la clase de porno enfermo que estabas viendo. La Suprema Corte llegó a esta decisión luego de un caso en México donde un hombre entró al email de su mujer e imprimió 343 correos para demostrar la infidelidad de sus... 343 correos. Eso es el pinche libro del principito cabrón. A lo que podemos pensar dos cosas. O putearon mandándose correos durante casi un año o tuvieron el sexting más largo y aburrido de la historia. Pues es el pulso de la república. Estamos contentísimos con esta decisión ya que legalmente nuestras parejas o papás o parejas ya no pueden decirnos ni madres y hasta podemos dejar el teléfono sin clave. Bueno, no es para tanto. Tampoco hagamos que caigan en tentaciones y tengamos que sacarlos ahí de la cárcel. Y Faye es amiga chingada. Ojalá. Me tirara el pedo Faye, tirame el pedo. Este, ya regresamos. Por favor. Amigos, renunciar. Se renuncia cuando ya no se puede más. Cuando ya no se ama de verdad. Cuando la única salida es abandonar todo porque... porque ya no queda nada. Como... Como cuando Osvaldo estaba ahí en el altar de Mérida, güey. Es toico, güey. Así nada. Y aún así no renunciaba el cabrón confiando en el amor, güey. Amor que no iba a llegar. Pero ahí estaba el cabrón paradito, güey. Sin moverse, esperando a una novia que nunca va a llegar y nunca llegó y todos estamos ahí viendo esa triste figura derrumbarse poco a poco el sacristán. Le decía, joven, ya no va a llegar. ¡Va a llegar! Joven, entienda. Váyase por una torta de cochinita. No va a llegar esta chava. Porque estaba con... Bueno, pues la semana pasada una renuncia fue el ¿De verdad te vas a poner falda para el evento? En el Sergio Mayer con chanclas. ¡Alpargatas! ¡Alpargatas romanas! ¡Babosa, mensa! Ignorante, poco paseada. De la información. Y todo fue culpa de la cochina y malsana prepotencia. Luego de que la ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales imagen de todas las maestras de química de la secundaria y señora que decidió usar los apellidos que no quisieron usar Bono, Prince y Emanuel Josefa González Blanco Ortizmena tuviera que dejar el cargo frente de la Semarnat porque a la señora se le ocurrió así como sin pinches nada charolear para retrasar un vuelo comercial. Charolear para los del ITAM es como cuando le dices al tránsito que no sabes quién es mi papá pinche gato. Eso. Asimismo la señora detuvo un vuelo al que no alcanzó a llegar ocasionando que el avión se retrasara casi 40 minutos. Ya ven que los de la 4T no viajan en aviones privados porque la autoridad y no que se sus mamadas. Pues ahora nos tenemos que aguantar estos desplantes y no solo eso también estos homenajes en vivo. Obrador es un gran presidente y con nuestro apoyo siempre va a contar si señor y luego dicen que no es necesario el pinche pulso carajo no mamen. Bueno, pues el problema fue que alguien balconeó el desplante de José Finita en las benditas redes sociales y las benditas redes hicieron lo suyo. El asunto llegó a los castos oídos de mi viejito santo quien decidió cortar su rubia cabecita aunque ella le entregó voluntariamente la renuncia en un acto de congruencia. ¿Hizo bien AMLO en aceptarle la renuncia? Por supuesto que... No sé. ¿Habría sucedido lo mismo de no haberse hecho un pedote los internets? Nunca lo sabremos. Congruencia había sido no utilizar su cargo para detener el pinche avión en primer lugar y perder el vuelo totalmente. Porque si te arrepientes cuando ya te cacharon es nada más porque te cacharon todos hemos estado ahí a nosotros nos hace pendejos señora. Lo que sí nos queda claro es que sirve mucho estar atentos sirve de verdad de mucho denunciar y sobre todo que se sientan vigilados si tuvieron 30 millones de votos pues también somos algunos milloncitos al pendiente de sus pendejadas bebés sorry not sorry. También el fin de semana por una nota de un periodista que algunos medios daban por bueno sonaba fuerte para encabezar la semanat el nombre de la ex gobernadora de Chiapas Guelaguetza empoderada jaguar a la candona nunca extinta siempre inextinta Manola Velasco pero como la promesa de Radio Fórmula que nos iban a pagar por hacer el programa todo todo fue puro pedo este es de Víctor ¿verdad? está muy ardía con eso sin embargo gracias a la magia de la tecnología tenemos el momento exacto en el que se enteró de la noticia córrela Monero Hernández ¡Nene! Corazón ¿qué haces tan bella? ¿a dónde tan peinada? tan impactante tan miciela madre mía de mí luz a de mis hojas pues nada que estaba viendo en Twitter y resulta que me van a dar una secretaría ¡qué impacto! de verdad estoy siempre impactada nunca inimpactada ¡ay tesora! ¡qué súper padrísima! ya leíste bien porque la vez pasada decía secretaria y no secretaría y casi te vomitaste ahí cuando la viste ¡ay yáscole! ya sé ese afán de todes de ponerme que secretaria que esposa que hay hazle un hijo hazle un hijo a esa chava ahí ¡qué asco! ¡mamá! me toco muy feo ya está tu pendeja bueno quiero un heredero a ver pues vente mi hija vamos a la a ver dame un beso ¡enfrén ven! ¡ay diosa! no no crista jesus nombraron a otro para la secretaría ¡no! este puesto era de mi nena mi nene ¿qué vamos a hacer ahora? mamá ya siéntese señora le entregamos todo a AMLO todo ¿qué quiere hacer ahí está su pinche imperviso ¿qué quiere que matemos diámenlos pinches indios patas rajada para que no se quejen ¡perfecto! los matamos a la verga no horqué yo con mis propias manos a ese bebé a ver mamá calma todavía sigo siendo senador que haga como que a Manuelito le gustan las niñas para que no me lo baten los evangélicos ok le conseguimos a la niña aunque no la puedan besar ni nada ¡te consigo esposa! ¿y todo para qué? ¿para qué? ay me voy a dar la soponcia deténme agárreme ay Cristo ¡anaí! ¡anaí! ¡ya sé! desmayó otra vez mi mamá habrá el jardinero nuevo de los brazotes llenos de venotas así no, no vengas tú no vengas tú que venga él él nos puede ayudar me auxilia ¡auxilia! ¡socorra! vía Jiménez Espriu está del otro lado de la luz del túnel al final el ganón fue un mozuelo de 72 años Víctor Manuel Toledo quien es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 ay ay y forma parte del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM o sea de que le sabe le sabe este chavo la anterior secretaria se va por la puerta detrás dejando una secretaría que hacía más ruido por los aluches que por su trabajo por tener unos colmillos de elefante que por sus acciones a la hora de enfrentar las contingentes ambientales y los incendios en el país una secretaría que empezó despidiendo a más de 16 mil trabajadores casual esperemos de verdad que con el nuevo secretario ahora sí se note el cambio que nos habían prometido desde hace meses y que no sigan retrasándolo como si fuera avión porque como lo dijo el jefe ya saben lo que les pasa continúa más amigas el tiempo el tiempo es algo que todo el mundo tiene que los mexicanos al chile no sabemos administrar ni contar bien por ejemplo hay veces que le decimos 100 años a 32 años hoy estamos en 19 de septiembre del 2017 el mismo puto año de hace 100 putos años no mames como que siguen de 1985 cabrón ok ya está pasando ya está pasando hay veces que decimos que un minuto es más que 5 pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca estamos a a un minuto de aterrizar a menos como a 5 minutos estamos en el o hay veces que piensas que el tiempo todo lo borra y enseñas todo el panochón en cadena nacional pensando que nadie se acordará en un año eso no tiene que ver mucho con el tiempo pero me da mucha risa bueno pues esta semana el tiempo fue el son alpargatas grecorromanas de las termópilas vagosa en el siempre fashion nunca in fashion del acontecer nacional todo porque la semana pasada aquel que camina lento como perdonando al tiempo el viejecito de todo México el cabecita blanca Amli bebé como decirlo es que no les gusta que lo diga a ver lo cambio suelta leí a tu amigo y pon a correr el video hay dos cosas que son muy valiosas en nuestro país la primera es nuestra cultura o nuestras culturas México se fundó hace más de 10 mil años con todo respeto todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades y había imprentas este es un país con una gran cultura y por esa cultura o esas culturas porque también somos un mosaico cultural México ha podido enfrentar todas las calamidades siempre se levanta hay temblores hay hambrunas hay inundaciones hay incendios hay malos gobiernos corrupción y sale adelante ok entonces ya lo vieron entonces hay que decirlo el presidente se equivocó bueno no se equivocó dejó una pinche mamado totototota dijo cifras y números bien pendejos pero bien pendejos bueno a veces dice cifras y números bien pendejos en las mañaneras pero en esta ocasión que hablaba de historia la pinche historia pasó como pasó no es de andar diciendo que uno tiene otra historia la historia es una disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado o sea fue como fue no podemos andarla inventando ahí como se nos hinche los huevos el pedo es que como bien señaló brosito esta cuarta transformación algunos nos quieren hacer creer que este presidente es una deidad incuestionable que no sangra no caga y que mucho menos se equivoca entonces hacen hasta lo imposible una maroma estelar para justificar los errores del líder de la 4T por más increíbles que aparezcan pero por más maromas que intenten dar México no tiene 10 mil años no inventamos la imprenta y no tenemos la UNAM hasta 1910 cabrones todavía no logramos que Iztapalapa tenga agua y queremos decir que somos la verga del desarrollo y la punta de lanza de la civilización que los griegos unos ignorantes junto a nosotros ahora si se la amaron tantillo y hasta se columpiaron como Luján obviamente nuestro Pablo Mármol viejito se dio cuenta de la zurradota que cometió y al día siguiente bien tempranito justo después de que cantó el pterodáctilo salió en la mañanera a decir que como el maestro él sabe reconocer sus errores lo que decía es que nuestro país tiene una cultura que viene de lejos que es de los pueblos con más cultura en el mundo de grandes civilizaciones y decía a lo mejor eso fue lo que nos gustó y hasta puedo citar este quien lo creó este concepto y se usaba mucho se usaba este lo usaba Vasconcelos usaban otros en a ver a ver a ver soy yo o el presidente le acaba de echar la culpa a don José Vasconcelos que lleva 60 años muertos no me cochen pues ya sé dónde se inspiran patada pinche maroma o sea sacársela diciendo que eso lo dijo alguien que ya no se puede defender porque está frío ya ni la chica si es que no está hecho el pulvito ya si eres del pulso de la república queremos recordar aquella máxima también de alguien muerto por si van a andar jugando sus pendejadas con muertitos pues tengan una que sí sirva errar es de humanos perdonar es divino y rectificar es de sabios cuando uno se equivoca se dice se dice no pasa nada se dice la cagué andaba jaladote te juro que no sabía que era tu hermana se parecen muchísimo todos nos equivocamos y mucho más alguien que sale todos los días a decir pendejadas no lo digo yo lo dice Marx y continuamos Charalitos en este su noticiero favorito el más humilde con más de seis años sin interrumpidos de los primeros en audiencia en youtube cuarto lugar nivel no se vaya pues os dejan de mamá no me avientes no me avientes pendejo ya en el pulso de la república siempre siempre nos hemos caracterizado por enumerar las pifias y tropiezos y super cagadones de nuestros gobernantes y políticos del que sea pero también es justo mencionar cuando esos gobernantes y políticos tienen buenas acciones que van más allá del deber siendo un ejemplo de trabajo un ejemplo de compromiso y de patriotismo pero como tiene semanas que no ha pasado ni vergas de eso hablemos de Guillermo del Toro todo esto porque el cineasta ese querubín sin alas el mexicano más verga del mundo y Totoro hecho persona Guillermo del Toro ofreció pagar los boletos de violón de los 12 integrantes del equipo mexicano que participará en la competencia internacional de matemáticas a realizarse en agosto próximo en Sudáfrica desde varios días antes profesores y estudiantes de primaria y secundaria realizaban colectas para reunir los fondos y pagar los gastos del equipo luego de que al parecer el Conacyt canceló la partida correspondiente y bueno se entiende cómo va a tener dinero el Conacyt para estas pendejadas de concursos de matemáticas y fomentar la ciencia y la cultura en los estudiantes si están muy pinches ocupados pagando 15 millones de pesos en sus lunches que ese es otro asunto que tenemos ahí pendiente eh Conacyt no creas que se nos va a olvidar pero bueno cuando el equipo de matemáticas hizo un tweet en el que anunciaba que seguían recibiendo donativos sorpresivamente mi pinche memo del toro les contestó hey wey there's no pedo anymore yo me pongo los boletos de avión para Sudáfrica para los dos concursantes chinga póngale aguacate al pinche avión a la verga mándame mensajito chao a todo twitter México se le derritió el corazón y nos volvimos locos de amor eso eso es ser un mexicano chingón el mexicano que ayuda a otros mexicanos el mexicano que todos queremos y no como el pendejo el noroña o Javier Lozano quien en sus casas lo saludan después de eso obviamente no faltó quien se subiera quisiera subir al carrito los típicos mamadores que ven un velorio y casi quieren ser el muerto porque lo de Memo del Toro fue un gesto altruista lo demás me van a disculpar pero es promoción y es agenda bueno hasta la Tatiana croutier salió y ofrecer para unos viáticos me sumo al apoyo a este maravilloso logro y ejercicio en favor de niños de matemáticas cuente con algo de viáticos detalles por inbox por favor denle RT para que se vea que soy súper buena onda en twitter se llaman DM señora por eso dije DM ya vieron qué buena onda soy pero señora usted no lo sigue o sea tiene que seguir a esa cuenta para que le manden DM historia real pues por eso que me sigan para que me manden DM no señora a ver usted tiene que seguirlos y ellos también y ya se pueden mandar pues eso dije ay ya gracias señora chico de su madre finalmente los responsables de la olimpiada de matemáticas en la ciudad de México dijeron que la sociedad matemática mexicana efectivamente ya se puso en contacto con el cineasta y ya están ultimando los detalles para ser efectivo el ofrecimiento de Guillermito del Toro Bebé desde el pulso de la república no podemos más que agradecer el gesto de Guillermo del Toro que a todos nos dibujó una sincera sonrisa en la cara y nos la sigue dibujando cada vez que recordamos ese día en que un director mexicano de ciencia ficción se portó más científico que los científicos más Conacyt que el Conacyt y más gobierno que el gobierno gracias Guillermo eres una riata no como nuestra administración regresamos veamos para el programa de hoy tenemos senadores se aprueban hijos que más huelga bloquea reforma no gobernador prófugo ese próximo huracán en las costas de el presidente dijo que ay no se me hace que esta vez no lo va a lograr son demasiadas malas noticias no tranquilo chumi yo sé lo que necesitas bro ay wey y esa voz aquí en tu computadora hermano soy Chaimel soy como tú pero con cero preocupaciones carnal como que sin preocupaciones ya leíste las noticias si nomás de leerlas ya me puse de malas como quieres que transmita esa calma que traes tú te carnal dale un traguillo órale oye gracias pero un café andati o sea esto me va a dar más energía y lo va a ir todavía más para arriba no carnal a ver relájate este es el nuevo chai latte de andati que gracias a la combinación de canela vainilla clavo y ciertos elementos que trajimos de la India te dan ese tono relajado que necesitas por esos ratos que Pachamama se molesta con nosotros con los hijos del cosmos ¿no? nomás dime que si me tomo eso no voy a hablar como tú ah no es porque soy de San Miguel de Allende carnal oye si quieres que te lea el tarot me compras unos cuarzos ¿no? ah 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 ¿chirrío? ¿qué estoy haciendo dentro de la compu? tú también relájate con el nuevo chai latte de andati exclusivo en oxo brother ahora sí pues a grabar el pulso chavos están muy bien las noticias de hoy y esto fue todo por nuestra parte yo soy Chumel Torres y este fue el pulso de la república les agradecemos su suscripción al canal y todos por acá arriba y que toquen la camarita yo me voy pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que los amo estupes bebés amigo tienes tú que poner la campanita para que te salga el mensaje que seas tú en tu en tu smartphone y que te salga ahí la energía que la ponga diga ahí está el pulso vamos a verlo un ratito a este muchacho chumel muy cagado muy bueno para los chistes para toda la la gente la cosa que bárbaro que barta cabrona esta vieja a este vieja léxpertán through